Que mi novia si sabe Como se bailan las cumbias Y al sonar los tambores Si no lo evito, lo evita ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora De la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila Su tía se me suelta esta paleta Y agarra su bollera Y al mediar su cadera Su risa tanera me dice Baila, baila Baila de las cervecitas Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es la rosita Si la baila es la rosita Y abriendo los brazos Báilame la cervecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es la rosita Si la baila es la rosita Y abriendo los brazos Y volvemos Para levantar el vuelo Mírame,패 a la rosita Y agarra su abriendo los brazos Y agarra su nací Mírame, acósame Y agarra su abriendo a la salad Y agarra su abriendo a la sal Y agarra su abriendo a la sal Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no lo invito, lo invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se apaga, y agarra su bollera Y al mediar su cadera, su risa altanera me dice Baila, baila, bailame la suavecita Mírame, sigue la gózame, que la comienza rosita Si la baila suavecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sigue la gózame Que la comienza rosita, si la baila suavecita y abriendo los brazos Bailame la suavecita, mírame, sigue la gózame Que la comienza rosita, si la baila suavecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sigue la gózame Que la comienza rosita, si la baila suavecita y abriendo los brazos Bailame la suavecita, mírame, sigue la gózame